No me diga amigo que no beba más, la engata se ha ido y ya no volverá Por eso no importa una copa más, si es que ya no tengo con quien platicar Quiero en el fondo de mi amarga copa, mirar los ojos y acabar mi pena Quiero mis labios mojar de fresura, sentir del vidrio besos de ternura Busco un amigo en el champán que bebo, pues su burbuca me hablan del recuerdo Busco un amigo en el champán que bebo, pues su burbuca me hablan del recuerdo Nada me importa que la gente ande diciendo que soy un borracho y que en el amor perdí Pues si yo bebo lo hago por esa ingrata mujer que triste me dejó solo por interés Nada me importa que la gente entiende diciendo que soy un borracho y que en el amor perdí Pues si yo bebo lo hago por esa ingresa mujer, que triste me dejó solo por interés No me diga amigo que no deba más, la ingrata se ha ido y ya no volverá Por eso no importa una copa más, si es que ya no tengo con quien platicar Quiero en el fondo de mi amarga copa, mirar sus ojos y acabar mi pena Quiero mis labios mocar de trastura, sentir del brillo besote ternura Busco un amigo en el champán que bebo, pues su burbuca me hablan del recuerdo Busco un amigo en el champán que bebo, pues su burbuca me hablan del recuerdo Nada me importa que la gente entiende diciendo que soy un borracho y que en el amor perdí Pues si yo bebo lo hago por esa ingresa mujer, que triste me dejó solo por interés Nada me importa que la gente entiende diciendo que soy un borracho y que en el amor perdí Pues si yo bebo lo hago por esa ingresa mujer, que triste me dejó solo por interés Al Ecuador con cariño Nada me importa que la gente ande diciendo que Soy un borracho y que en el amor perdí Pues si yo bebo lo hago por esa ingratada mujer Que te me dejo solo por interés Nada me importa que la gente ande diciendo que Soy un borracho y que en el amor perdí Pues si yo bebo lo hago por esa ingratada mujer